Médicos Sin Fronteras se fundó hace 50 años como un pequeño rayo de esperanza para miles de víctimas de desastres naturales y humanos. En estos 50 años, tus donaciones han marcado la diferencia. 50 años, una gran parte de tu vida, de nuestras vidas. Y después, las emergencias no cesan. Tampoco Médicos Sin Fronteras, tu ayuda puede continuar. Hace un testamento a favor de Médicos Sin Fronteras. Informate en www.msf.org.ar barra testamentos o en el 0810 222 6732.